Hola de nuevo mis hermosos bellos, espero que estén muy bien, que esté la semana ahí con toda la energía porque a mí estos días de sol y calor solo me llenan de energía y me encanta, estoy demasiado felita, aburrida del frío aunque bueno, hay un día frío, un día sol, un día así, bueno, pero los de calor alimentan mi alma hoy día les quiero hablar de 5 labiales nuevos que me llegaron de Gerard's Cosmetics que les voy a dejar aquí el link, la página y además les quería aprovechar de mostrar, ya que los tengo aquí, estos como organizadores de labiales que me los compré en la zona franca de Puerto Montt así que las que viven en Puerto Montt, por lo menos acá yo no lo había visto y me costaron como 1500 son así, tienen para poner los lápices al medio y los labiales y, tanán, aquí están los labiales yo ya tenía uno, uno así que por eso hay seis, pero los que me llegaron son cinco y vamos a ver los colores el primero, ah bueno, este es el que ya tenía que es el Grape Soda ya lo vieron en un video es moradito después les voy a mostrar los swatch el Grape Soda luego está el Rodeo Drive que es un color como muy Kylie Kardashian es muy, es como un café rojizo es hermoso y son todos como terminación mate se quedan súper pegados en el labio igual se corre un poco pero como que te queda con una tinta el labio después está el Cherry Cordial que este llegó con la puntita un poquito dañada pero me los van a reenviar de nuevo porque el otro llegó totalmente ahí se los voy a mostrar llegó quebrado, así mal pero me respondieron de inmediato y ya me los enviaron todavía no llegan, pero ya los enviaron este es como de Rihanna así un cherry que es como cereza bien oscuro amado pero más para el invierno después está el Kiss and Tell que este es el que me llegó quebrado pero el color es amado es como un coral rojo no sé si lo pueden ver igual les voy a hacer el swatch pero para que sepan que si les pasa pueden alegar escribir a la página y se los van a enviar totalmente gratis de nuevo después está el Dragon Berry que es como un moradito como si es como lila también es bello 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 yo lo amito y por último el All Dollar Up que es que estoy ocupando ahora que es como parecido al Candy Jam Jam pero me gusta mucho más la fórmula es como más cremoso no te reseca los labios así que eso mis bellezas este es un video cortito donde les quería mostrar los labiales de Gerard Cosmetics y aprovechar de mostrarles estos organizadores acrílicos que como pueden ver tengo este y este ahora solo traje dos porque una estaba pobre y dos tenía demasiadas cosas en mi mochila y no podía traer más peso así que nada por si acaso estaban ahí en un supermercado que está como a la entrada yo no sé bien los nombres de allá pero es como un supermercado si alguna sabe algunas de Punta Arenas pónganlo acá abajito y ahí los pueden encontrar era todo demasiado barato y hubiese traído todo pero estaba pobre pobre en fin eso es todo por el video de hoy espero que le pongan manito arriba y nos vemos en el siguiente video mis bellos los amo los quiero chao chau 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 ¡Gracias!